El alcalde se pronunció para seguir trabajando a favor de la prevención y en mayor coordinación con los demás órdenes de gobierno para atacar el delito de robo. Manifestó su disposición para que Durango no llegue a los niveles de estados que están padeciendo violencia. Que nosotros sigamos trabajando en la prevención, que les hemos dado más instrumentos y que haya más coordinación con los otros órdenes de gobierno para seguir manteniendo la tranquilidad en Durango y que no nos sorprenda ninguna circunstancia y que no nos vamos a parecer a otros estados y otras ciudades que están padeciendo la violencia. Aquí es coordinación y trabajo. El presidente municipal confirmó que sostuvo una reunión con la iniciativa privada organizada de Durango, con quienes dijo está dispuesto a colaborar y no abonar a la confrontación. Tuvimos una reunión de trabajo que nos permitió precisamente dialogar con apertura y siempre con el principio de que unidos podemos generar más cosas para Durango en beneficio. Pero siempre con una actitud en positivo, siempre trabajando. Hubo tiempo para escuchar, hubo tiempo para que yo manifestara nuevamente el deseo de que todos podemos aportarle a Durango. Todos somos importantes. Sobre los funcionarios a los que se habla de que los empresarios han solicitado una separación del cargo, el presidente municipal definió con esa versión y dijo que la instrucción es revisar su trabajo hasta ahora. No que se revisara nada más su trabajo y vamos a poder trabajar de la mano de ellos. No le abonamos a la confrontación, repito, sino a la unidad y vamos a trabajar todos por Durango y esa es la única estrategia, es la única forma. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.